¿Por qué cuando publicas un video apenas obtiene vistas, mientras que otra persona publica un video sobre exactamente el mismo tema y obtiene toneladas de vistas? Todo tiene que ver con el algoritmo, ¿verdad? Pues, no realmente. La mayoría de las veces se trata de humanos y de cómo interactúan con tu contenido. Y lo más probable es que no los intrigues lo suficiente. Te explicaré cómo resolverlo en ocho minutos. Tres preguntas para ti. Respuestas a una palabra en los comentarios. ¿Investigas los títulos de los videos antes de comenzar tu propio video? ¿Escribes el título antes de comenzar un video? ¿Y escribes varios títulos antes de comenzar tu video? Ahora, sé que algunos de ustedes harán trampa y diciendo que sí a todo esto. Sé que la mayoría de los creadores simplemente no hacen esto o que lo hacen a medias. Yo lo sé porque también soy culpable de esto. Algunas veces. Pero no este día. Verás, no puedo ser perezoso al escribir un título para este video porque estoy trabajando con un experto en títulos llamado Jake Thomas. La verdad, no sé cuál de los dos es el experto en títulos. La última vez que colaboramos en un video sobre títulos, obtuvo medio millón de vistas en seis meses. Y lo hacemos de nuevo. Así que sí, J-Dog. Sin presión. Pero para demostrar que comenzamos con el enfoque correcto, aquí están los muchos títulos que se nos ocurrieron y la intención detrás de ellos antes de comenzar este video. Cada semana, Jake publica un boletín informativo llamado Creator Books, en el que explora YouTube, encuentra los mejores títulos y nos cuenta por qué son tan exitosos. Entonces, después de un año y de encontrar cientos de increíbles títulos de YouTube, le pregunté a Jake cuáles son sus cinco favoritos y por qué funcionarían para cualquier creador, sin importar el tema que cubran en YouTube. Hay mucho que me gusta de este título. También hay una cosa que no me gusta de la que vamos a hablar. Pero una de las principales cosas que me encantan de esto es que habla de hábitos. Y hábitos es como una palabra poderosa en YouTube ahora. Este título hace dos cosas para animar el hábito. Uno es una lista de hábitos y dos es una lista de hábitos de un minuto. Entonces, cuatro hábitos de un minuto hacen que este video sea muy tangible. Y luego también está hablando de un gran beneficio. Hábitos que me ahorran más de 20 horas a la semana. Tiene una gran audiencia amplia. Todo el mundo quiere ahorrar 20 horas a la semana. Además, el marco de tiempo de los hábitos de un minuto hace que este video sea mucho más atractivo. Lo único que no me gustó de este video es que termina con un poco de relleno de palabras clave. Realmente no creo que eso fuera necesario. Por lo general, los títulos más cortos son más fáciles de leer. Además, un par de otros ejemplos de títulos que hablan de hábitos. Tres hábitos que te harán una bestia en los partidos. Tres hábitos femeninos que los hombres encuentran muy atractivos. Y luego, contador explica los hábitos de dinero que te mantienen pobre. Este video se volvió viral hace poco, por lo que los hábitos están en llamas en YouTube ahora. Y ahora llegamos a la parte más importante de un video. Aplicar todo esto a tu canal. Lo que Jack está diciendo aquí es enseñarles fórmulas de títulos. Así que toma este título y simplemente completa los espacios en blanco para tu tema, tu audiencia y tu canal. Me gusta mucho este título porque es una gran advertencia. Así que tiene mucha negatividad diciéndote que dejes de hacer esto. También tiene mucha curiosidad. En la miniatura, tiene una flecha que apunta al lugar donde muchas personas están de pie en dobles. Probablemente les resulte natural. Es como una mejor práctica. Entonces, cuando un título de YouTube dice Deja de hacer una mejor práctica, te llama la atención porque va en contra de todo lo que te han enseñado. Todo lo que supones que es correcto. Desafiar las suposiciones es una gran manera de hacer que las personas hagan clic. También hay un requisito previo para este título y es conocer tu audiencia. Saber que ahí es donde se encuentra tu audiencia cuando juega dobles. Conoce las esperanzas, los sueños, los miedos y las mejores prácticas de la audiencia. Si sabes eso, eso te permitirá usar palabras específicas y hablarles en un nivel emocional más profundo que sientan. Oye, viejo, este creador realmente me entiende. Un par de otros ejemplos de títulos que usan esta parada o una advertencia y negatividad. ¿Por qué dejé de usar cuadros de carbono? Si eres ciclista, probablemente supongas que andar en cuadros de carbono es bueno. Te detienes y lo ves de nuevo. Oye, espera, ¿qué está pasando aquí? Dejé de usar Buscarf en Excel. ¿Por qué me cambié a Index Match? Nuevamente, decirle que deje de hacer algo que es bueno o beneficioso o que le ahorrará tiempo atrayendo su atención con una advertencia y algo de curiosidad. o me siento redundante para ser honesto. Jake lo tiene cubierto. Entonces, lo principal que me gusta de este título es que le brinda a la audiencia una nueva oportunidad. Tiene una nueva esperanza. Se siente como, oh, tal vez esta finalmente va a ser mi gran oportunidad. Entonces, eso los emociona mucho. Además, está hablando de cambiar. La audiencia probablemente puso allí sus mayores sueños y cambió para siempre. Ellos llenan el espacio en blanco. Por lo tanto, genera un poco de curiosidad porque tienen un final abierto y tiene algo de suspenso, pero también permite que la audiencia sueñe y se conecte con cualquiera que sea su mayor objetivo. También usó este marco en una prueba A-B y... El título A fue Esto tendrá un gran impacto en su consola M. Excite Audio Lifeline. Y luego el título B fue Este complemento cambiará la forma en que mezclas para siempre. Y eso aumentó el CTR en un 40%. Un par de otros canales que usan la palabra Cambio Aquí. Este estudio cambia todo lo que sabemos sobre la pesca de lubina. Este dispositivo Genius cambiará la videografía. Una vez más, final abierto, pero prometiendo un gran beneficio aquí. Si encuentras que estas fórmulas de títulos en pantalla son un poco difíciles de usar, entonces, por suerte, VidaIQ tiene una herramienta que lo hará por ti. Cuando estés subiendo un video a YouTube, todo lo que necesitas hacer es escribir un par de palabras clave relevantes en un título y luego hacer clic en Generar título. Y VidaIQ presentará algo que es realmente curioso, intrigante, que apunta a grandes objetivos. Nómbralo tú, elige tu favorito y listo. Pero ahora, volvamos con Jake. Cinco cosas que nunca debes decirles a tus compañeros de trabajo. Los desencadenantes aquí son una lista y un poco de advertencia, pero también atrae a una gran audiencia. Prácticamente todo el mundo tiene compañeros de trabajo, por lo que todo el mundo puede identificarse. Se siente como un pequeño tabú, un poco controvertido. ¿Cuáles son esas cosas que nunca debes decirle a tu audiencia? No es como solo para adultos o esas cosas, pero podría ser, ¿verdad? Nunca sabes. Tienes que averiguarlo. Un par de otros ejemplos de títulos que usan el tipo de nunca serían 20 dulces de Halloween que nunca deberías comer. Empieza a hacer esto y nunca seas pobre o quiebres de nuevo. Cosas que nunca empaqué para viajar en 2022. Nuevamente, esa es una lista de cosas de nunca hacer. Así que ese es un gran marco que casi cualquier canal puede usar. Este es mi compañero de trabajo. Se llama Jasper y literalmente no hace nada. Por lo que nunca debes tener un perro como compañero de trabajo. Inútil. Así que hay un par de cosas que realmente me gustan de este título. Uno es simple, ¿verdad? Solo estás hablando de preparar comidas para la semana en menos de una hora. Ese marco de tiempo en menos de una hora hace mucho aquí. Se deshace de la mayor excusa de la audiencia. Así que probablemente estén pensando me encantaría preparar la comida para la semana, pero va a llevar mucho tiempo. Además, aumenta el valor de este video. Puedes lograr un gran objetivo en un corto periodo de tiempo, en menos de una hora. Además, estamos hablando de preparar comidas para la semana. Así que ese es un deseo bastante básico. Estás hablando de lograr un objetivo. Tengo un par de ejemplos aquí. ¿Cómo hacer compost en 10 días? Conviértete en un mejor lector en 8 minutos. ¿Cómo cambiar tu vida en 3 semanas? Y una cosa que es interesante sobre este es que este video puede obtener vistas de las búsquedas sugeridas y también puede ayudarlo a clasificarse porque puede buscar cómo preparar la comida, sabiendo que su mayor excusa es que va a tomar mucho tiempo y también su mayor deseo es que va a tomar poco tiempo. Además, es un accesorio de gran valor, un tema tan bueno que también puede hacer que las personas hagan clic en las búsquedas sugeridas, ¿verdad? Así que este es un gran marco que de nuevo casi cualquier canal puede usar. Y esa es una de las cosas más importantes que deberías sacar de este video. Hemos analizado todo tipo de canales, desde finanzas hasta pesca y fitness. Pero en cada caso, Jake puede identificar una fórmula de título que tú, quienquiera que seas en YouTube, puedes usar. Y si deseas obtener más información sobre estas técnicas específicas que se utilizan en estos títulos, mira el video que Jake y yo hicimos que está por aquí, que ya tiene medio millón de vistas. Gracias por contribuir.